La expresidenta del Congreso y legisladora de Acción Popular, Mari Carmen Alba, toma de las dos manos a la congresista del bloque magisterial, Francis Paredes, con un tono de angustia, la coge del cuello, muy agitada, otra persona también atrás, y le dice cosas que lo único que nos hace pensar es que la inducen de una manera bastante hostil a que cambie su voto. Y le insiste y le insiste por algunos minutos para que se retracte del voto que ella había apretado, botón rojo. Le vuelve a agarrar la mano, la congresista Paredes no sabe qué hacer, le vuelve a agarrar las manos, le vuelve a agarrar la mano, viene el congresista Alegría de Fuerza Popular en la misma tónica, le insiste igual, también Rosángela Barbarán se acerca a otro congresista ahí abajo, no logro verlo por el banner. Ayúdame, Víctor, con la imagen. Mari Carmen Alba se desespera, se toma el rostro, y casi es que le toma la mano y la muñeca y por poco lo que le falta es apretar para que le diga cambia el voto.